La Organización Oaxaca, Tierra del Sol, presenta La Guelaguetza Este próximo domingo 14 de julio En el Wells Fargo Center for the Arts de Santa Rosa Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Compra tus boletos ahora mismo Hillsborough, la casa del mole Agave Restaurant, el farolito de Hillsborough y Windsor Los supermercados Rancho Mendoza de Santa Rosa Y en taquilla el día del evento Con la compra de tu boleto Entrarás a la rifa de boletos de avión Cortesía de Aeroméxico La Guelaguetza es totalmente familiar Con música en vivo, comida tradicional Danzas y bailables Representando las 8 regiones de Oaxaca No te puedes perder este magno evento Recuerda que puedes llevar tu silla portátil Para más informes comunícate al 707-703-8547 O búscanos en Facebook Oaxaca, Tierra del Sol Guelaguetza 2013 Domingo 14 de julio En el Wells Fargo Center for the Arts